¡Muy buenas noches! Bienvenidos a otro episodio maravilloso de Ni Tan Mala Ni Tan Santa. Yo soy Naty Velázquez, la santa beatificada de este programa. Los voy a saludar y quiero decirles algo muy especial. Tenemos una invitada hoy, no de lujo, lo que le sigue. Ella es una persona que es psicóloga, sexóloga y tiene un trabajo maravilloso que se llama Sextológico, donde ella quiere combinar cuerpo, emociones, mente y energía para llegar a un todo completo en el ser humano y desarrollarte, disfrutar y vivir la vida como merecemos vivirla. Bienvenida Pia Bataglia a nuestro programa. Muchas gracias, qué linda. Mira, no tienes idea la cantidad de tiempo que nosotros teníamos en mente de tenemos que traer a una sexóloga maravillosa a este programa y le dábamos vueltas y vueltas y hasta que dimos contigo y hoy estamos felices de verdad de tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación, muñeca. No, al contrario, imagínate tú, yo feliz de estar con ustedes y aportar porque parte de mi misión con Sexo Ontológico es justamente, bueno, difundir un mensaje positivo acerca de la sexualidad. Así que estoy lista. Vamos a darle, señores, yo les aclaro para que sepan que este va a ser un programa muy atípico del que nosotros normalmente hacemos cuando tenemos celebridades como Pia en nuestro programa, les desbaratamos la vida, les urungamos el alma, les sacamos los trapitos al aire, pero este programa es diferente porque Pia tiene unos conocimientos tan importantes que compartir, que tan importantes para educarlos, que nosotros no le vamos a desbaratar a ella nada, sino su cerebro, porque vamos a extraer cosas de mucha utilidad para todos ustedes. Así que prepárense para un programa diferente, saquen lápiz y papel y empecemos a anotar, niñitos. Sí, señor. Esa es la idea. Entonces vamos a arrancar con nuestra sección de calentando motores. Es muy sencillita, Pia, porque esto lo que va a hacer es entrar, así que entremos como en calorcito. Tienes que completar la frase que nosotros te digamos, ¿ok? Con lo primerito que se te venga a la mente. Entonces vamos a ir. La oscuridad me produce ganas. ¡Ajá! 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 ¡ Ah, claro, The Joker, tiene una personalidad demasiado increíble, es maluco, pero a la final lo quiere, si me entiendes. Bueno, porque muestras la parte humana, todos tenemos un poquito de ese loco. Es maluco y feo, pero sexy. Sí, bueno, sí es feo, exactamente, es verdad. Ok, vamos a ver, mis amigos me conocen como una echada para adelante. Eso me encanta, muy bien, muy bien. ¿Y la cita perfecta debería tener? Una cena ligera, pero previamente. Para no ir demasiado cargada. Nada de ir con el chiquero para pies. No, no, vamos a comemorar, no, ni arepa con chorizo, chorizo y huevo con hornigo. Por favor, ni nada que te quede verde, o sea, tiene que ser ligera. Ay, no, no, por favor. No me hablan de esos temas a mí de verdes y de cositas que se te salen, porque es verdad. Esta señora tiene tela en eso, esta señora tiene tela para cortar, tiene tela para cortar, de verdad, pía. Pero no, es verdad, yo también opino eso, porque uno no puede ir como perro en puneta, para después de ahí, uno no sabe lo que pasa. Uno no sabe, tú me dijiste la cita perfecta, bueno, la cita perfecta, iniciar con una, además, te puedes echar un palito y estar entornado y tener control. Ni muy, muy, ni tan, tan, pero una cena ligera siempre es importante. Sí, a mí me parece que te recabes de energía, pero no te pongas la panza así, tú, que es feo para el posto. Exacto, exacto. Mira, tú sabes que, obviamente, para nosotros decidir de qué hablar con pía fue bastante difícil, porque en la website de pía que tiene en su Instagram, que por supuesto nosotros vamos a dar información de toda la cuenta de pía en nuestro post, nos costó mucho porque tiene información demasiado interesante. Y Nat y yo decíamos, vamos a ver qué escogemos. Pero definitivamente las dos coincidimos, pía, de que hay algo actualmente que es necesario hablar y tocar. ¿Por qué? Yo particularmente pienso que hoy por hoy se habla mucho más del sexo, pero eso no significa que tengamos mejor sexo, ¿no? Absolutamente. Exactamente, entonces ahorita se habla muy abiertamente de eso, el internet y las redes sociales se prestan para millones de cosas, pero eso no significa que nosotros nos estamos educando más. Totalmente. Entonces el tema de la inteligencia sexual es algo que a mí particularmente me apasiona, porque el tema de educarnos, el tema de autoconocernos, el tema de comunicarnos es vital para tener un buen sexo. Entonces yo quiero que toquemos un poco este tema, pía. Sí, para mí también es sumamente importante porque siempre se habla de la inteligencia emocional, siempre se habla de la inteligencia racional, pero ¿dónde está esa inteligencia sexual que todos deberíamos desarrollar para tener un complemento en nuestra vida? Y como dice Joy, cuando leímos todos los artículos, las maravillas que escribes, que son súper aclaradoras en la vida, cuando yo creo que la inteligencia sexual digo es verdad, porque es una inteligencia que nosotros no trabajamos y no nos ocupamos en desarrollarla como quizás las otras y el sexo es una parte fundamental en nuestra vida como seres humanos, somos seres sexuales. Entonces, ¿cómo haríamos una introducción a esta inteligencia sexual? ¿Qué llamas tú inteligencia sexual para poder a nuestros espectadores aclararles un poco de este concepto? Bueno, empecemos por definir que necesariamente esto llamado inteligencia sexual no es algo que va a aparecer frecuentemente como un tipo de inteligencia. Hay algunos autores que lo tocan, yo lo toco hasta en mis sesiones de trabajo con mis clientes. Si pensamos en el concepto de inteligencia, podemos entender que es esa capacidad para resolver problemas, resolver situaciones, hablando de la inteligencia cognitiva, y que te permite resolver, bueno, eso, problemas y situaciones. ¿Qué pasa si tú naces, porque indudablemente todos nacemos con una capacidad innata, pero no la alimentas, pues la inteligencia cognitiva, y lo vemos en mucha gente de bajos recursos, que no han ido a colegios, que no han podido estudiar. Entonces, bueno, se quedan en un nivel que no hay avance. Entonces, si tú a esa capacidad, que a veces es especial y a veces es normal, le metes información, le enseñas a hacer algo distinto con cada situación que aparece, porque, ojo, la unión de las dendritas en esas neuronas que están unidas, se amplía en el momento en que tú haces algo diferente. Me explico, si todos los días vas para tu trabajo montándote en el carro, y entonces prendiendo el carro y yendo por el mismo camino, eso no es challenge para el cerebro. Si tú agarras una vía distinta, pues te vas a conseguir una imagen diferente, todo eso se maquina. Entonces, hago este preámbulo para ir entonces a la inteligencia sexual, que lo mismo ocurre con lo emocional, lo mismo ocurre con otro tipo de inteligencia que está mucho más definido. Si tú en la sexualidad, que hay un concepto diferente entre qué es sexualidad y qué es sexo, pero si tú en la sexualidad, pues nada, aprendiste con lo mínimo cuando eras adolescente, joven, no te instruiste, no probaste, no sigues creando nuevas distinciones. Pues bueno, tu inteligencia sexual va a ser de un nivel y se queda así. Muy básico, por supuesto. Es que a veces, claro, no sé si me explico, entonces hacerlo de una determinada manera no es ni bueno, no es ni malo, es que simplemente te puedes quedar. Te estancas, te estancas, exacto. Una de las cosas interesantísimas que yo leí en el artículo que escribiste de la inteligencia sexual es que la inteligencia sexual comienza en uno mismo, y me parece maravilloso. Comienza en uno mismo porque uno se tiene que explorar el autoconocimiento. Si tú no sabes qué te da placer, cómo te da placer, cuáles son esas zonas erógenas que te tocan y te encienden, cómo tú misma, en caso de hablar de una mujer, saber tocarte, llegar a una masturbación satisfactoria y darte el tiempo, entonces cómo tú le vas a expresar a tu pareja o a tu compañero sexual, para llamarlo de una forma, qué te gusta y qué no te gusta, cómo te tiene que tocar, cómo te tiene, si tú no te conoces uno mismo. Y toco este tema porque en el siglo que estamos viviendo, quizás con toda la apertura que se está viviendo en géneros, en aceptación, en todo lo que está saliendo al aire, que siempre ha estado, pero ahorita está como más a la... Es más público, más a la mano. Todavía la masturbación que empieza, tu autoconocimiento sigue siendo un tabú. Claro, y te genera, y la masturbación te genera, de acuerdo, sabes, precisamente a la sociedad donde te desenvuelvas, a la religión incluso, en la que estés inmerso, te genera mucho sentimiento de culpabilidad. Y eso es terrible, hoy por hoy. Mira, definitivamente para ser inteligente sexual, tienes, como dice Nati, que conocer. Claro. Para mí, uno de los trabajos más importantes que hago con mis clientes en las redes, cuando escribo, cuando lo que sea, es transmitirle a las personas. Te tienes que conocer, te tienes que tocar, te tienes que... O sea, tú tienes que conocer tu cuerpo en el sentido de incluso lo que no ves, porque mucha gente habla de vagina cuando es vulva, por decir algo. La vulva es otra cosa, la vulva es la parte exterior, la vagina es el canal de la vagina hacia adentro. Entonces, si tú cosas básicas como esas, como mujer, no las conoces, no sabes qué es el clítoris, no sabes qué es el único órgano que tiene 8000 terminaciones nerviosas, no lo tienen los hombres, lo tenemos solo las mujeres. Y eso, eso, Pia, eso lo hablaste y lo comentaste en el live de Rodolfo y a mí me pareció espectacular, porque tú decías, a ver, tenemos que entender como mujeres que tenemos un órgano específicamente para darnos placer. Claro, y que además socialmente siempre la mujer, la sexualidad, la encasillaron en la sexualidad para la procreación. Que en el caso del hombre, cuando el hombre alcanza un orgasmo, es con la eyaculación. O sea, él está, digamos que haciendo dos en uno. Supuestamente él eyacula para procrear, pero al mismo tiempo... Pero la mujer, nosotros tenemos un órgano maravilloso... Pero nosotras no... Que es simplemente para el placer, bendito Dios. Bendito Dios, literal. Bendito Dios. Sí, señor. Y les voy a decir algo, y esto nos lleva a unir este concepto de placer a una creencia. Nacemos muy libres de mucha información, aunque hoy en día yo trabajo sistemas familiares y entiendo que uno carga un montón de información ancestral hasta siete generaciones, dicen. Pero en realidad nace esta bula raza en relación a lo que es bueno y lo que es malo. Y desde que el momento que naces, hasta incluso estando en la barriga, donde te adjudican un deseo de un sexo, género, o identidad, o lo que sea, porque los padres cargamos con esto, ya empiezas a manipular todo lo que es la sexualidad. Entonces, como les decía, este tema de las creencias, le dices al niño, esto es malo, o qué te estás haciendo, o al niño o niña, o las niñitas. Mira creencias típicas que aún yo diría que esta gente joven, más joven que nosotras, bueno, yo soy más viejita que ustedes, pero más joven que nosotras, lo siguen oyendo de las mamás de mi generación, por decir algo. Eso es malo. Las mujeres, voy a hablar de las mujeres específicamente. Tienes que tener cuidado porque todos los hombres lo que quieren es eso. Cuidado y si se la entregas, porque mejor es que tenga el deseo. Y aquí vamos sumándonos de una cantidad de creencias. Coño, que nos limitan, que nos ponen en una posición de menos algo. Que desventaja. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al placer? Claro. Pero imagínate, Pia. Entonces, es que yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que yo lo he conversado en varias oportunidades, donde tú tienes un niño y una niña. El niño se descubre el pipí y se empieza a tocar su pene. Y la mamá y todo. Mira, se tocó el pene, se descubrió el pipí. La niña se descubre la vulva como ser humano y se empieza a tocar. Y lo primero que le hacen es pegarle en la mano. Eso no se hace. Entonces, ya tú te estás castrando desde tu primera infancia. Totalmente. Te estás condicionando. Incluso ustedes lo deben haber visto. Porque, bueno, a los varones, entonces, son niñitos, niñitos, porque también tienen su desventaja, Nati. A ver, a los varones muy chiquitos, de 7, 8 años, se les paró el pene. Y entonces, la mamá es orgullosota, ¿no? A los varones se les celebra. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la creencia. Coño, yo tengo que tener aquí, bueno, una erección fuerte. Una erección, mientras más erecto, más poderoso. Mientras más erecto, más celebrado. Comienza el culto al pene. Sí, señor, sí, sí. Y es un culto al pene. Un culto al pene. Oye, con una expectativa que a veces, bueno, mira, por las circunstancias que sean, puede que no las puedas cubrir. ¿Y qué pasa? Llega ese momento en que está ya adulto, acostado con alguien, y de pronto tuvo una eyaculación temprana, en un momento determinado. Que puede pasar. Sí, sí, sí. Sí, sí, el trauma total. El trauma total. Y otra cosa, también con ese culto al pene, que es paradójicamente, es una locura. Porque un caso de, yo tengo un hijo adolescente, y tiene amiguitos adolescentes, y mi hijo me dice horrorizado que un compañerito de él lleva castigado per séculum securorum por toda la vida, porque los papás lo descubrieron masturbándose. Entonces, un pobre niño vive con una frustración horrible, que evidentemente, en la adolescencia, el niño tiene las hormonas a mil. Pero imagínate, si ahí es cuando más se masturban. Es que tienen que masturbarse, es lo normal, es el deber ser su masturbación. Claro. Y este niño vive castigado, porque cada vez que mi hijo se monta en el carro, me dice, a tal persona, lo volvieron a castigar. ¿Por qué? Bueno, porque lo descubrieron viendo porno. Porque el niño se está masturbando. Y yo digo, Dios mío, que están creando en su casa. Entonces, haces un culto al pene, pero por otro lado, cuando el pene lo tienes que usar, aunque sea para la masturbación, entonces es un pecado y es un horror. Es un pecado, sí. Entonces, ¿qué mensaje estás dando? Todas las informaciones que tenemos acerca de sexualidad que nacen en esa familia poco informada, en esa familia que tiene un dogma demasiado, una creencia de religión, de civilización, de cultura, de lo que sea, porque pensemos en los árabes. Todas las cosas que son así, Nati y yo, todas, lo que hacen es que no puedas ampliar la posibilidad. Tienes tus gris con las puertas y ya hay cartón. Entonces, de ahí, ese es el problema. Por eso es que toqué el tema de inteligencia sexual con creencia. ¿Dónde se originan? En esas experiencias tempranas, en esas experiencias donde me educaron, donde me dijeron que el cuerpo sirve para, donde incluso me llevaban a maltratar mi cuerpo. Y hablo cosas como, por ejemplo, la alimentación. Muchos padres, la comida rápida, o que miden muy italiano, la cantidad de comida que te comes. Mira, si no te lo comes completo, no te levantas de la mesa. De la mesa. Entonces, empezamos a ver cómo en el cuerpo, ni siquiera con la alimentación, podemos entender, oye, que tiene que ver con un deseo, necesidad, placer. Sino que nos quedamos en el, bueno, mira, tenemos que a juro comer. Lo mismo pasa después y se repite. Y suele ocurrir, bueno, mira, mujeres que tienen relaciones sin deseo, que no llegan a tener ningún placer, que lo ven como una obligación. Incluso vemos a hombres que cargan esas expectativas, en el sentido de que tienen que ser, bueno, casi que unos sementales, bueno, estar listos todo el tiempo, y cada quien tiene, mira, sus propios tiempos. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto no nos habla de inteligencia sexual. Esto nos habla de estar limitado en una caja y tener la visual de mi vida, producto de todo lo que tú ves, y ya. Pero eso sí es una cosa. Ya va. Porque aunado a todo este tema de ese tabú tan espantoso que nosotros muchas veces arrastramos en medio de sociedades que se quedaron en la época de, imagínate, otro, más aún del tema religioso, está el tema de comunicación, porque Pia me consta, ojo, y obviamente aquí yo no voy a divulgar nombres, ni mucho menos, pero mira, me pasó con una prima, incluso un poco mayor que yo, me pasó con una compañera de trabajo, que no te puedo decir, que eso fue hace como dos, tres años, que las dos me comentaban que nunca, ojo, casadas, las dos, las dos casadas, que no, nunca, nunca tenían, ellas obviamente tenían un orgasmo con sus maridos. Y yo le decía, espérate, pero... O sea, ¿lo tenían o no lo tenían? No entiendo. No lo tenían. Ah, no habían alcanzado un orgasmo. No, no, no lo tenían. Y yo le decía, pero espérate, ¿y tú no te sientas a hablar con tu marido de este tema? ¿Cómo tú vas a tener relaciones sexuales con tu marido y no vas a llegar al orgasmo? Entonces, las dos me decían, pero ¿sabes? ¿Cómo para qué? O sea, la verdad, esto nunca me ha pasado y nosotros tenemos sexo porque obviamente él llega... Claro, pero esas mujeres tampoco se conocen ellas mismas su cuerpo para saber qué postura, la pelvis, cómo... Claro, pero... Si no tienes una comunicación con tu pareja, porque si hay algo que no te gusta, dilo, pero si hay algo que te encanta, también dilo, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso es grave, pía. O sea, imagínate tú. ¿Sabes qué pasa, Joy? Que volvemos al origen, ¿no? No nacemos, o sí nacemos limpios, como decía hace un ratico, tipo tabla rasa, pero después empiezan las experiencias de vida a modificarnos. Y aquí, en este caso, podríamos hablar incluso hasta de merecimiento. Fíjate que temas tan espirituales. Yo les voy a contar algo que no... Yo estudié, antes de formar mi marca, que es sexo ontológico. Yo vengo de ser psicóloga aquí en los Estados Unidos. No trabajo como psicóloga. Después descubrí el coaching ontológico. Siempre mi pasión había sido la sexualidad. Y también estudié un curso de coaching espiritual y otro de coaching, como les digo, sexual y ontológico. Al final uno, todo eso y sale lo de la marca. ¿Por qué les digo esto? Porque es que en mi necesidad de trabajar con los clientes, yo entendí que no podemos separar la parte energética de todo el proceso sexual. podríamos no vivir la sexualidad pues todo el tiempo porque esto no quiere decir que con el que te entregas tiene que ser la cosa mira, tántrica, ¿no? Tú puedes también tener un sexo pues mira, simplemente de intercambio y ser placer y en lo tántrico bueno, mira, entra a tener una cantidad, una explosión de emociones porque te vuelves receptivo. Pero yo me di cuenta que no podemos separar el aspecto sexual, como diríamos, espiritual, energético de la persona de la sexualidad. Entonces, claro, esta chica si vamos a la parte psicológica, emocional, bueno, mira, ahí le falta una patica, pues tiene la patica choreca, es como las cuatro patas de una mesa, yo con todos mis clientes yo trabajo el cuerpo porque hay que trabajarlo, porque estamos hablando de sexualidad porque el cuerpo es nuestra casa que nos acompaña 24-7. Entonces, es el cuerpo y ahí entra bueno, el conocimiento, el saber cuáles son tus zonas erógenas, tu parte del cuerpo, bla, bla, bla. Después viene lo emocional, tiene que ver con qué emociones predominantes hay en mí, qué pasó en los traumas, qué pasó con cualquier otra situación del pasado. Después viene la mental, que es la tercera pata y ahí entonces qué pensamientos tengo, qué creencias me están limitando, qué educación tuve, qué educación formal tuve o no la tuve y por último la energética. Esta chica de la que nos comparte Joy, bueno, mira, hay un tema también de merecimiento porque al final ella quizás lo que está diciendo es, mira, yo no le voy a ni a echar pichón, o sea, ¿para qué? Y eso que se habla de la sexualidad como el máximo placer y de hecho lo es, ¿entiendes? Pero, bueno, todo eso está ahí atrás, perdón, que fui larga en mi respuesta. De hecho, me parece increíble lo que dices que nunca puedes desligar la parte energética de la parte sexual y yo creo que no la puedes desligar de nada y bien se dice, el encuentro sexual es donde hay la, es el encuentro donde más se comparte energía mucho más. Intercambio, intercambio. Intercambio es la palabra, exactamente. El intercambio de energía mayor es en un encuentro sexual, tú estás uniendo dos cuerpos, dos almas, dos campos energéticos maravillosos donde ambos lo que buscan es recibir placer y debería ser recibir y dar placer porque es como, es como un feedback que debería ser así. Entonces, si tú dejas a un lado tu parte energética, tu parte del merecimiento, tu parte del yo que es muy importante, que juega un papel fundamental, entonces, ¿cómo tú vas a tener un encuentro sexual satisfactorio? Si ni siquiera seguramente esas personas o esas mujeres pueden tener un encuentro sexual satisfactorio con ellas mismas y hablan de la masturbación. Sí, seguramente. Entonces, ¿cómo tú, qué consejo darías, qué consejo darías tú para que una persona pudiera unificar o digamos tomar los primeros pasitos a veces del desarrollo de una inteligencia sexual? Justamente, ¿sabes qué? No entiendas tu sexualidad como algo físico. Utiliza las cuatro fortalezas a la vez porque esa es otra, es a la vez. O sea, tú tienes que agarrar y analizar, yo no tengo placer, ok, en mi cuerpo, por decir algo, yo he ido a médicos, estoy en menopausia, tengo mis niveles hormonales bien, lo que sea. Emociones, me siento feliz como soy yo físicamente, tuve algún trauma o no, estar en una relación de pareja o en la cama con alguien me hace sentir intimidada, lo que sea. Después vamos a la parte mental, qué me enseñaron del sexo, qué aprendí yo, qué cosas se me repiten en la mente sin querer y que a veces aparecen de manera sorpresiva. Y por último, que no es menos importante, pero es la última que yo siempre nombro, energéticamente, cuando tú intercambias con el otro, qué estás sintiendo. Tú sabes cuando se entendió que la sexualidad es mucho más que ese encuentro ahí físico, sexual y ya, cuando el SIDA, porque todos los slogans de las campañas del SIDA hablaban de que yo me estoy acostando contigo y tu pasado. Y eso fue muy importante, eso fue muy importante. Mira, no intercambiamos nada más fluido, aquí intercambio un montón de cosas que tengo que ver hasta con mis propias experiencias. Es como cuando tú llevas a la cama a otra persona y hay una teoría que se llama la teoría del útero, porque tú acoges energéticamente todas las energías de la persona con la cual te estás acostando. Entonces, eso es un chupar de energía de la persona con la que estás acostando y la cola que viene por detrás de esa persona. Totalmente. Y además, es viceversa, esa persona también está absorbiendo esa energía tuya y la que tú vienes de otras personas. De hecho, inclusive, he leído acerca de terapias para limpiar ese tipo de energías a nivel de útero, a nivel sexual, a nivel de vagina, que debería ser así, porque si el sexo es el mayor, es el cambio de energía. Que le echen a uno unos ramazos, una cosa. A veces hay que echarse hasta cloro negra, porque hay gente que viene piche. Diablo rojo de la totona, una limpieza. No, pero fíjate que sí hay miles de cosas que podemos hacer, porque, a ver, eso es como un poco, ¿cómo diríamos? Como tener un amuleto, ¿ok? Como tener, creer en brujería, ponerme las pantaletas amarillas el 3 de diciembre porque me va a dar buena suerte. Indudablemente, solo para aquel que cree y lo trabaja va a tener un significado. Y yo te voy a decir algo, en realidad, en sexualidad, podemos, mira, tener, yo trabajo con una chica que quiero mucho y que con ella hemos trabajado la unión entre el libro que yo escribí, que es el libro de las afirmaciones exontológicas y unos amuletos que ella hace, que ella hace yonis de piedras semipreciosas, en fin. Lo importante aquí es lo que te iba a decir, que ella creó el amuleto para recordarme que yo soy merecedora. Ella crea el amuleto o lo que decidamos que sea nuestro amuleto, porque también puede ser una pulsera, puede ser un anillo, cambiarme el anillo, es que me recuerde que sí lo puedo tener, que sí puede ser un placer y yo empiezo entonces, como estamos hablando, a limpiarme de esas creencias, a limpiarme de pensamientos negativos y a sumarme lo que sí me va a promover una sexualidad, como lo digo, pues como parte de mi eslogan, sana, lacentera y divertida, que son tres conceptos distintos, o sea, tiene que ser divertido, porque no es así, tiene que ser placentera, esta chica, tu prima o la que sea, mira, no va a poder activarse si ella no siente el placer de un encuentro, y sana es cuidando todo el bagaje de, bueno, ítems, entre ellos, bueno, estar limpio, cuidar, usar condón, bla, 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 y una cosita también, porque nosotros aquí, obviamente, somos tres mujeres hablando del tema, pero esta falta de desarrollo de inteligencia sexual también ocurre en los hombres, debe ocurrir en gran medida, ahora, podrían ser un poco más testarudos en admitir este tipo de conceptos que una mujer, ¿te ha pasado? Claro, pero es que yo te voy a decir, los hombres, todo el mundo habla de lo, voy a usar tus palabras, castradas, que somos las mujeres, producto de todo eso que hemos recibido, bla, 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 es verdad, pero a los hombres, los hombres, yo soy defensora de los hombres, te voy a decir por qué, porque ellos cargan una parte muy fuerte, aquí tú los ves que de pronto, mira, muchos de ellos, se jactan de ser lo máximo en sexualidad, tienen mil mujeres, o con unas, mira, yo con ella la tengo, no, aquí, o sea, súper satisfecha, y cuando tú jurungas un poquito, muchas veces son hombres que crecieron con una expectativa a la que a veces no le pueden llegar, o la posibilidad de llegarle merma con el tiempo, que ahí entonces aparecen las diferencias entre un adolescente joven y un hombre de 50, 60 años, tú no puedes pedir que el hombre de 50, o 60 años funcione naturalmente como funcionaba el joven de 20, pero por supuesto que no, cambiaron, entiendes, entonces ellos también cargan algo importante, y me gusta este tema que les voy a comentar para que lo tengan por ahí, y quizás algún otro día lo hablemos, porque nunca lo he trabajado en entrevista, que la sexualidad de la mujer va hacia adentro, y eso entonces, bueno, cada una de nosotras con nuestros propios traumas, ideas, lo que sea, las cosas buenas, las cosas malas, se vive desde el adentro, pero al hombre se le nota todo, si ese pene no se erecta, no se erecta, eso es, es algo que lo tienen ahí, entiendes, entonces, es mucho más difícil y además la presión del tamaño, porque el hombre está mentalizado con el tema del tamaño, entonces tú dices, aparte que incluso cuando estábamos hablando del tema de los adolescentes que empiezan a ver las películas porno, eso, eso me da, unos tipos con unos animales de este tamaño, así, y por dos horas, porque me pasó, me pasó justamente el otro día con mi hijo, el dije, mami, yo con el chamo hablo así, calzón quitado, mami, tú crees que yo tengo buen tamaño, papi, sí, tienes, yo creo que no, mami, ¿qué tal si de cumpleaños me regalas la bombita esa para mi hijo? Descarado. Déjale estrés, entonces míralo, yo le digo, papi, lo importante es cuando eso, el pene está erecto, el tamaño que alcance, porque eso es lo que importa, muchas veces ves unos penes de este tamaño, pero cuando están erectos lo que crecen es poquito, la verdad, pero cuando tú ves de repente una cosa chiquita y cuando se erecta, o sea, es una manera así, es maravilloso, entonces él y que, mami, ¿será que me lo paro para que me lo veas? No, no, ya va, espérate, me da risa porque yo estaba vestida para que me lo veas. Te va a odiar, Joey, por lo que estás contando por aquí, pero yo te voy a decir, no, no le va a parar, no le va a parar. Bueno, tiene que tener cuidado con eso porque, bueno, porque existe una sociedad y lo vemos hoy en día en las redes que es muy fuerte, ¿no? Definitivamente es tal cual como tú dices, Joey, y además, bueno, si hacemos comparaciones, voy seguiendo Pia, y Joey también, seguintaron las dos, es injusta la comparación, es absolutamente injusta, es como se van a reír de 35 años o 30 años de relación y que aparezca un amor nuevo, un affair, un algo, ¿cómo vas a competir con esa nueva emoción? Tú no puedes competir con eso, claro que lo nuevo te va, lo nuevo te va a producir, claro, es normal, lo importante, y ese es otro tema, pues la infidelidad, lo importante es entender qué es real y qué no es real, el valor que tiene cada cosa y lo mismo ocurre con esta historia de la que tú me estás contando de tu chamo, o sea, de tu hijo, bueno, mira, hay que ver cuál es la realidad, ¿sabes qué? No es la imagen que vistes ahí, no hay, ni siquiera, fíjate, ahí hay un tema importante, será que lo ves, o sea, la visual, lo que les decía que es un tema novedoso, oye, los hombres necesitan mostrar, que se lo vean, ¿entiendes? Y se sienten avergonzados cuando no se ve, en la mujer, todo es más bien interno, y también vienen otros temas, hasta las mujeres pueden fingir orgasmo, y los hombres nunca lo van a saber, eso no es que se necesita ser artista para eso, o sea, no necesitan hacer un curso con Meryl Streep, o sea, claro que no. no, 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 ni ganarte un Oscar, ni ganarte un Oscar, no, Oscar, imagínate tú cuántas mujeres han ganado Oscar fingiendo orgasmo, por Dios, tipo, son las estrellas, pero es verdad, pero te digo una cosa, cuando tú hablas de que, es verdad, nosotros llevamos la sexualidad por dentro, porque además somos un basel, ¿no? Somos el recibidor, hasta tenemos la forma de eso, y el hombre la lleva por fuera y su presión social es muchísimo mayor e inclusive es funcional y funcional, porque como tú bien hablaste, el hombre a los 50, 60 años no va a funcionar de la misma manera que a los 25, pero nosotras las mujeres tenemos un hueco maravilloso, una vagina maravillosa que siempre va a funcionar igualito o sea, la mujer no envejece que maravilla lo que cambian son las hormonas, el deseo la capacidad de llegar a un orgasmo pero una mujer que se mantiene activa, que se toca, que sigue lubricándose en el canal vaginal que sigue teniendo irrigación sanguínea que hace ejercicios de quegel etcétera, puede estar hasta el último día de su vida teniendo orgasmo ¡Qué maravilloso! Eso es una maravilla te lo juro que estoy que le compro una vela, una torta le canto cumpleaños a la totona mía es una belleza así es vamos a celebrar el día del clítoris bueno, tú lo pusiste el otro día el día el orgasmo femenino pero es maravilloso y ahí el día del clítoris también hay que celebrarlo mujeres que nos están escuchando nosotros las mujeres de verdad nos quejamos porque coño nos viene el periodo y aquel dolor menstrual parimos, amamantamos se nos falata el cuerpo con el embarazo no sé qué y los hombres no sufren nada de eso señoras pero nosotras tenemos clítoris ay sí maravilloso tu clítoris va a funcionar puedes tener 90 años y tu clítoris va a funcionar maravilloso y es muy importante lo que acaba de decir Pia que me parece fantástico mientras tengas tú tu irrigación sanguínea mientras tengas tú pared lubricada mientras tú mientras tu cosita está en funcionamiento va a ser aún mejor entonces ¿cuál es la solución a esto? señores si lamentablemente ahorita están pasando una época de sequía porque no tienen una pareja sexual mastúrbense la masturbación es maravillosa te estás dando juventud a tu cosita a tu fruto a tu vagina a tu vulva entonces y vamos y trabajen un poco las culpas trabajen un poco esa mentalidad un poco arcaica de que tocarse es malo y de que el placer que sentimos en las mujeres es malo no lo es se lo está diciendo la experta tenemos el clítoris que es un órgano sencillamente diseñado para recibir para dar placer para que tengamos placer entonces usemosle sí una belleza una cosita Pia que a mí también me pareció ahorita hablando del clítoris que este tema también es importantísimo y fue un tema que se tocó también en el live y a mí me da una risa porque yo leía los comentarios incluso de muchos hombres acerca de la importancia tan grande de estimular el clítoris obviamente en ese trabajo sexual incluso en el pre es importante porque eso lo hablábamos en el live Pia porque incluso estaban hablando de las posiciones sexuales las que daban más placer y realmente eso es un mito porque no todas las posiciones funcionan con las mismas personas entonces a mí me da risa yo porque perdón que te interrumpa pero es que en el live la pregunta era la misma ajá pero cuál es la posición pero es que yo no les puedo dar una posición yo traté de transmitirlo yo no puedo decir que eso sea igual y perfecto para todo el mundo eso es algo muy personal de hecho hay mujeres que les gusta mucho más un orgasmo trabajado un orgasmo de muchas penetraciones y bueno para ellas habrá posiciones que predominan en generar más placer pero habrá otras mujeres que lo que les interesa es ellas mismas tocarse y cuál es el problema cuál es el rollo exacto y además todas las posiciones como dijo yo y como dijiste tú en el live no todas las posiciones funcionan igual con la misma pareja para nada porque todos los penes son diferentes y tú los puedes sentir de diferente forma quizás con fulanito esta posición wow lo siento que no puedo como ah qué maravilla pero con perecejo no me da mucha risa Nati perdón Joy uno de los posts eso que ya mide instagram que fue más importante y visto y like y no sé qué que yo tuve fue uno de los tipos de pene porque hay pene curvo hay pene derecho hay pene gordo hay pene flaco y todo el mundo era un diseño que me hizo mi chica pues de las redes pero era un montón de likes claro porque normalizas algo que la gente no entiende claro que vas a sentir algo diferente con cada pene un pene gordo a un pene flaco y largo o un pene curvo o un pene recto y después y después veamos a nosotras mismas como es el canal tuyo de la vagina porque por ejemplo yo lo tengo en retroversión es decir ah lo tienes en retroverso claro así pero hay mujeres que son derechitas hay mujeres que han parido 17 veces y capaz no tienen este la contracción que tiene otra persona que nada más dio a luz este por que dio a luz nada más porque es igualito de importante que dio a luz por cesárea o una joven o una persona mayor o sea como todo pasa a ser multifactorial y además las combinaciones son infinitas y todo lo drena a la inteligencia en la inteligencia sexual porque si tú no te conoces si la persona no se conoce si la persona no sabe que una mujer que tiene que inclinar la vagina así porque no sabes realmente de repente no sabes cómo tienes tu conducto pero sabes que de una forma u otra alcanzas un orgasmo porque sientes mayor la estimulación si no te estás conociendo no va a haber posición alguna no a ver claro Nati mira tú qué cosa tan pequeñita y a la vez tan maravillosa una mujer pudiera cambiar absolutamente el nivel de estimulación placer durante un acto sexual si se pone una almohada abajo de la piel abajo de la piel de las nalgas por supuesto que sí porque la pelvis va a ser así y claro cuando viene entonces una penetración aquí capaz toca mucho más el clítoris o sea es algo tan tonto como eso habrá mujeres que no lo quieren no lo necesitan no les importa pero lo puedes probar claro tenemos ya un un rato hablando y miren que podríamos sacarle punta a todo este tema y quedarnos tres horas hablando porque porque la sexualidad es así todas una vez que hablamos de una manera franca como lo estamos haciendo ustedes y yo este oye donde estamos dando lo mejor de cada una porque aquí estamos hablando las tres desde el respeto y no eso no pasa ser pacato ni aburrido ustedes me están haciendo preguntas importantísimas y donde yo estoy siendo lo más sincera que pueda y como en esto nos hemos nutrido ustedes de mí yo de ustedes es esa la sexualidad esa es la sexualidad y también imagínate tener una conversación así de espontánea de nutritiva y de honesta porque yo creo que las conversaciones a nivel de sexo tienen que ser ante todo honestas con tu pareja claro es que por eso el tema de comunicación es vital en el tema de la inteligencia sexual y por eso tienen que aprender a buscar ayuda Joy porque muchas veces ella no le dice él no le dice porque sabes que mira tenemos X hay una 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 un aura de insatisfacción en esta historia bueno vamos a buscar ayuda a veces con una sola conversación mi primera cita son de dos horas ¿por qué? bueno porque yo a veces con dos horas ya la situación se arregló ¿por qué? porque si yo la divido en pedacitos probablemente me echan un cuento y la semana que viene ya se generaron despensas y hay una cantidad de cosas que hablaron entre ellos pero si yo tengo a las dos personas me suele suceder delante de mí a veces con esa sola cita ya las cosas se solucionan porque una cosa es decir bueno es que yo no estoy este satisfecha que fastidio ok y yo dirijo una conversación una comunicación asertiva como también lo está diciendo Joy también separados es que tenemos que ser asertivos en nuestra sexualidad tú le tienes que decir mira lo que pasa es que tú vas directo al grano o hablo de una mujer al hombre o mira vale yo ya estoy aburrida de que me das un beso me tocas aquí sigues abajo o sea lo que sea y el hombre podría decirle sabes que te quedas hasta tardísimos cuidando a los niños y ya cuando tú llegas son las 11 de la noche y ya yo en ese momento lo que quiero es dormir porque me tengo que ir al día siguiente o mira sabes que yo quiero probar algo nuevo esto es lo que quiero y la mujer dirá sí o no pero se dan cuenta como todo está relacionado claro básicamente porque uno de los grandes motivadores del sexo son las fantasías y las fantasías son personales las fantasías no las creamos en la mente y esas fantasías nos van a ayudar a conseguir excitación y qué bonito podría ser tener esa comunicación asertiva y honesta con la persona si quedas en una rutina porque hay parejas de muchos años que tienes un sexo rutinario y como dijiste tú no le agregas nada más y te quedaste en ese nivel pero todos en algún momento porque la mente este es el jefe este es el rey y es el poderoso que gobierna todo que esas fantasías que se nos puedan cruzar en un momento u otro tener la libertad de decir mira Vale ¿por qué no hacemos esto? ¿y por qué no se me ocurrió esto? ¿me provoca esto? y es una invitación para todas las personas de que te comuniquen también su fantasía con respecto por supuesto yo ahí quiero quiero decir algo que bueno porque lo tocas me atrevo a a decirlo hay que tener mucho cuidado con las fantasías una cosa es invitar a tu pareja a hacer cosas que tú deseas en un momento determinado y otra es que tú tengas ciertas fantasías sobre todo si son recurrentes es decir mira lo voy a decir porque es cómico con el negro de whatsapp y tú vas y se lo vas a decir no claro hay que tener mucho cuidado pero definitivamente definitivamente sí hay que abrirse abrirse y claro que el cerebro mira tú puedes a una mujer o a un hombre es diferente pero a una mujer estimularle el clítoris pero si ella está pensando en que mañana tiene que llevar al muchachito al colegio y la tarea no la completó y entonces la profesora ella mira ni que se pare de cabeza es así y eso yo te lo comenté en el live Pia no sé si lo recuerdas que yo decía para mí el órgano sexual femenino de preferencia es el cerebro de verdad totalmente si no estamos en el nivel mental y de por sí fue muy gracioso porque Rodolfo contó el tema de la mujer esta que le preguntó la hora en pleno acto y a ver o sea esa mujer no estaba ahí obviamente no estaba ahí no no estaba porque eso es otro tema bueno esa es una versión ahorita no es que queremos hablar de Rodolfo pero no sabemos tampoco si lo que estaba haciendo Rodolfo a ella le daba nota sí claro es que hay muchas cosas es increíble hay muchas hay muchas cosas que están implicadas en el tema sí absolutamente cuando tú estás en pleno acto sexual oye yo creo que es un momento de entrega ese momento te vas a entregar 100% tienes que vivirlo 100% si al otro día tú no quieres ver más a ese señor bueno no lo ves pero en ese momento ese señor está contigo y tú estás con él y tú te tienes que entregar al placer a pensar a vivir la experiencia lo que pasa mañana bueno eso ya es problema es otra cosa y hacer cuando yo digo y hablo de la sexualidad sagrada no me refiero a que todas las entregas tienen que ser homo no yo me refiero a que es como cuando dice mis hijos son lo más sagrado del mundo o mi pareja es lo más sagrado es decir tú lo quieres tú lo proteges tú lo cuidas tú lo nutres tú lo bueno ese encuentro aun cuando sea fortuito aun cuando sea con una persona que acabas de conocer tú tienes que estar consciente y cuidarte tienes que estar consciente y nutrirte porque no es por ejemplo una mujer que es un tema que ahorita está súper en boga ahora que no está que está bebida y entonces no tiene control de sus decisiones y el hombre aprovecha la situación bueno mira ella también es responsable entre comillas de haber excedido en el trago pero también el hombre está aprovechándose porque es una suerte de algo que no está consensuado lo digo que está muy en boga ahora por lo que está ocurriendo en Venezuela yo también te creo y por ejemplo lo que salió ahorita que más de uno lo llama ridículo y podría ser que van a eliminar la de Blancaniego porque el beso no es consensuado ok si nos ponemos capciosos decimos Dios pero en qué mundo estamos pero si nos ponemos a ver que ese es el mensaje que le llega a las chiquitas si esas mamás en casa lo que hacen es ponerle películas donde nada más ocurren actos como ese que es un beso pero que no es consensuado y la mamá o el papá nunca habla de sexualidad y no les comenta que es importante que decida de verdad yo se los aseguro Natalie yo se los aseguro Joy que esa niña va a entender que cualquier beso tocada o lo que sea oye a veces es así es el patrón yo sé que suena muy jalado por los pelos pero en realidad tiene muchísimo sentido no podemos estar dentro de esa niña mira porque eso no es válido por ejemplo para algunos lo critican pero no se ponen a pensar cosas como pero saluda a tu tío dale un abrazo dale un beso y de pronto oye no el contacto físico piel a piel no necesariamente tiene que pasar para ser respetuoso tú puedes saludar a tu tío o a tu tía y no necesariamente dar un beso apasionado ¿entiendes? hay uno o la tía ¿cómo está? eso se va generando poco a poco pero si tú obligas desde que eres chiquita a estar disponible ¿me siguen? oye o sea me explico el mensaje es ese bueno coño tienes que saludar y saludar es con un beso y si alguien te pide dame un beso dáselo entonces empiezas empiezas a apoyar o a motivar ser extremadamente permisiva con cosas que tú no quieres o no te agradan que eso también es algo o voltea la tortilla que no le das el mensaje de que todo en sexualidad todo todo en esto sí soy radical pocas cosas en mi vida yo soy radical pero en eso soy cuadra nada en sexualidad debe hacerse si no está consensuado si tú totalmente o sea punto no hay discusión y negociación nada es que yo también pienso igual porque te digo una cosa la gente dice es que no sé fulanitos y fulanitas les gusta hacerlo con botellas en el monte pero los dos están de acuerdo entonces está bien entonces en el sexo no hay límites los límites son hasta donde tú quieras o hasta donde tú quieras o hasta donde te hagas daño hasta donde te hagas daño otra persona pero todo tiene que ser conceptuado permitido negociado totalmente no estás de acuerdo mira a mí no me gusta esto no lo voy a permitir porque no me hace sentir bien la otra persona no tiene ningún derecho a forzarte o tú forzar a la otra persona que haga algo que tú tampoco quieres entonces en el sexo todo está permitido hasta que las dos personas hay un respeto una este conceptuado todo y eso es así yo particularmente lo he oído mucho de los hombres que su gran fantasía es un trío y hacerlo con dos mujeres e incluso con su pareja sabes o sea porque lo he oído incluso en conversaciones así en reuniones como de de que tira la piedra esconde la mano ¿no? entonces no pero es que esta no hay manera y yo siempre le he dicho y no sé qué y para salir a la rutina y la cosa ya va señor pero es que si la señora no quiere en ningún momento tener hacer un trío no hay cabida no la puede forzar pero yo y como como le podemos como le podemos pedir que una mujer a mí me ha pasado tú no sabes las veces que me pasa ahora en consulta muchas parejas ya después de muchos años los hombres les dicen ay vale vamos a hacer un trío vamos a hacer parejas abiertas o vamos a hacer swingers o vamos a lo que sea y suena a suceder más de hombre hacia mujer y entonces tú oye ¿qué pasó? la pornografía los permisos toda la información que tenemos en las redes toda la información en Google lo que sea te está diciendo ay mira eso es una posibilidad pero si es una mujer para acá si es una mujer que fue criada religiosamente acogida con nada más una pareja en mi vida yo si volteo para un lado ya soy infiel ¿cómo le vamos a pedir que sea feliz en abrirse con una experiencia de esa? o sea yo no digo que la experiencia sea buena o mala estoy diciendo que tú le estás pidiendo que eras al olmo y que además le estás pidiendo que ya todo esté maduro listo porque tú lo vistes en internet y porque además tú cómodamente no le quieres ser infiel pero tú quieres que ella te acompañe y la estás culpando porque no te acompaña y empiezas una serie de problemas y de tú no sabes tú no sabes entonces es muy duro porque porque entonces pasas mira cómo se voltea toda la historia ah el hombre tiene el derecho de monta calle o de salir con otra tía no la tergiversación es brutal me expliqué un poquito en el ejemplo o sea si total de que estamos hablando o sea por eso hablaba de las fantasías de los deseos mira definitivamente yo en eso soy cuadra si nada de lo que sea la sexualidad puede hacerse si no es consensuado o sea tú te sentaste con otra persona y las dos personas están que quieren que les pese pero ya va tiene consensuado o sea la otra persona está de acuerdo porque de verdad lo quiere probar y lo desea no porque está manipulado o amenazado o tramollado para que acepten porque ojo he escuchado historias de personas cercanas que de repente tienen este tipo de propuestas de un trío o vamos a un singer o lo que sea y digamos que la pareja femenina cede porque el tipo insiste, insiste entonces bueno si vamos a darle la vuelta porque puede ser bueno porque hace una vez y llega a ceder a ese momento y después se sienten miserables se sienten horribles y empiezan los problemas a un nivel superior porque es un nivel de recriminación un nivel de rechazos a tu pareja un nivel de que tú me manipulaste me obligaste y el otro dice pero si ya lo hiciste una vez ¿por qué no lo vuelves a hacer? y la película se complica sí mucho es que la peor parte de todo lo que vivamos y en eso volvemos al tema inicial que ustedes escogieron inteligencia sexual es que tú no te puedes transgredir a ti misma con ningún acto es decir en general pero en sexualidad tampoco o sea tú no te puedes tú no puedes transgredirte porque en el momento esto es tan maravilloso la sexualidad yo me emociono por eso le digo que sí a todas las entrevistas que lo hago con una pasión es mi manera de llegarle a tu público yo y a la gente que tú tienes Natalia y decirles la sexualidad puede ser maravillosa por eso siempre digo que sí tenemos que tener cuidado porque en el momento instante en el que nos transgredimos a nosotros mismos en ese mismo instante nos empezamos a descamar y hacer daño y no puede ser así que vamos a llegar al placer no puede ser así que vamos a llegar a estar felices ¿me explico? pero completamente es como como un dicho de vida que yo siempre lo aplico la mía y aplica perfectamente a este tema que es haz siempre lo que te dé la gana siempre y cuando no le hagas daño a nadie ni te hagas daño a ti mismo y en la sexualidad aplica perfectamente no le hagas daño a nadie ni te hagas daño a ti mismo pero a veces el daño a ti mismo puede ser ceder o prestarte para ciertas prácticas que tú realmente no estás de acuerdo y que a conciencia realmente mentalmente físicamente no te hacen feliz entonces volvemos al tema de la inteligencia sexual donde empezamos en el conocimiento de uno mismo y uno mismo debe saber tus límites todo y saber decir no o sea porque en la inteligencia emocional una de las cosas más importantes que se trabaja es ser asertivo eso es inteligencia emocional o sea al final bueno es mucho más amplia que esto pero es aprender a decir no sin culpa entonces lo llevo a la inteligencia sexual es aprender a decir no es aprender a estar coherente dentro de mí de manera que yo me sienta feliz tanto con lo que hago como con lo que no hago porque o sea les doy otro ejemplo el sexo anal que para muchos es chévere y para otras mujeres no lo es y bueno o sea probar ese tipo de prácticas y tenerlas ¿saben qué? muchas mujeres se hacen realmente daño muchas mujeres se sienten realmente mal en ese en ese tema entonces bueno mira eso puede ser muy divertido para alguien pero no necesariamente tiene que ser chévere para todo el mundo o sea no aplica no aplica entonces esa mujer bueno dentro como yo les decía en las cuatro fortalezas ahí lo ponen ¿sabes qué? en el cuerpo bueno mira yo me conozco yo sé que soy así y por ejemplo en este particular yo no negocio exacto y es maravilloso y es va muy bien es completamente válido pero tú hablaste claro desde un principio y lo dijiste ¿sabes? y eres coherente porque es que si tú estás coherente dentro de ti y no vives tu relación de pareja para complacer al otro cuando tú le digas a tu pareja la que sea la de muchos años o la nueva yo esto no lo hago pero tú estás coherente tú analizaste tú aprendiste tú leíste qué beneficios perjuicios si de verdad sirve no funciona si da placer no lo da lo internalizaste lo internalizaste ah bueno el día que tú le digas a tu pareja en el caso de que sea no tú no te vas a sentir culpable mire y si no te gusta pues bueno ve a ver qué hago no voy a hacer algo eso es lo que hay eso es lo que hay mi rey eso es lo que hay eso es parte del respeto a ti mismo claro esto es un tema o sea de verdad Pia que es es fascinante y nosotros aquí literalmente como tú dijiste hace un rato podemos pasar tres horas hablando de esto porque es algo que nos apasiona yo podría pasar todo el día hablando contigo sí y sentarnos a hablar contigo es enriquecedor al máximo es delicioso pero nosotros sabemos que tú tenemos un tienes un tiempo contadito así que bueno nosotros tenemos que poner fecha para otra entrevista contigo con otro tema porque de verdad lo disfrutamos muchísimo y sabemos que nuestra audiencia va a alucinar con esto pero bueno como te explicamos tenemos en el final de nuestro programa una pregunta que siempre nuestros invitados nos hacen así que llegó el momento en que usted escoja a quien pregunta primero la misma pregunta para las dos así que la otra se pone sus audífonos pero la otra la va a ver a la persona no, no te escuchamos nos ponemos no, no te escuchamos audífonos con música ajá pero físicamente vamos a seguir viéndonos las tres sí, sí, sí ok tal cual entonces usted piense la preguntita diga quien le pregunta primero le pregunto primero a Joy ok listo ya no nos oyes verdad no, no ya va que ella siempre se tarda un poquito ya va porque la quiero ya va pues se me salió el psicólogo y tienen que ser las preguntas igualitas ya va se me salió el psicólogo dice ya ok listo la pregunta es la siguiente ¿qué es lo que crees que más repiten las mujeres cuando están en una relación sexual? ¿qué es lo que más repiten? o sea verbalmente en el momento ¿qué es lo que más dicen? ¿qué es lo que más dicen? bueno fíjate que es curioso ¿no? porque en este programa que siempre hacemos preguntitas cochambrosas yo me me he sorprendido porque la verdad es que no todas somos muy habladoras durante durante las relaciones sexuales este incluso hay pero pero dímelo ahí no importa ¿qué es lo que crees que más repiten las mujeres durante la relación sexual? haz el el teatrico yo pienso yo pienso que lo que más lo que más repiten es que rico que rico más duro yo creo que eso es lo típico lo típico que repiten sí yo creo yo creo las que hablamos las que hablamos qué rico y más duro listo ahora voy con con mi Nati Nati espérate ay qué nerviosa ahí está ahí vamos Nati ¿lista? ajá ¿qué es lo que crees que más dicen o repiten las mujeres durante la relación sexual cuando están cerquita del orgasmo? bueno yo creo que lo que primero empiezan es a gritar con gemidos ah 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 rico rico más duro dale 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 así no pares no pares no pares voy yo creo que eso es lo que más las mujeres repetimos sobre todo no pares no pares no pares voy voy y las que gritan porque hay unas que son muditas que son las calladitas no todas hablan no todas gritan no todas digamos que expresen las emociones así como los hombres que hay unos que se quedan calladitos pero yo creo que es no pares voy buenísimo dale dale ah ah yo creo que por ahí va buenísimo bella las dos ya va hay que llamar yo ay se tienen que oír en serio hay negra hiciste un show al mejor estilo de la tipa como que se llama yo voy a decir hoy que bueno muy no maruas la más mala tengo que escogerla de una vez sí 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 bueno para mí la mala sabrosa hoy se lo ganó a Nati y yo yo y se quedó más limitadita ahí que me toqué la vuelta y yo la tuve que centrar así que Nati te felicito me encantó tu respuesta ay mira gracias yo fui como Meg Ryan tú sabes la película Meg Ryan que hizo con Billy Crystal que ya fingió una hora que muestra ah ah igual mira viste Nati que nada nada de santa nada mi amor viste que éxito yo soy santa lo que pasa que coño yo estoy muy cómoda con expresar las cositas que eso es diferente yo te voy a decir una vaina Pía en toda esta segunda temporada primera vez que ganó no había salido de mala y que salgas de mala por Pía que es sexóloga vale por 5 mil no vale por 5 mil salir de mala por Pía que es sexóloga es un honor bebé ah bueno pero es un honor bebé no llore no llore después yo no lloro mira tú sabes que es el primer mala que me gano que estoy feliz buenísimo es mi primer mala que me siento orgullosa de ser mala chica porque en el sexo no es que hay que ser mala pero hay que ser con todo o sea yo estoy de acuerdo claro viste uno viene con todos los coroticos o sea sin limitaciones ni nada así que yo orgullosamente mala en este programa Pía gracias por tu coronación no a ustedes a ustedes mi amor un honor de verdad que programa más bueno un honor mil gracias de verdad Pía te lo prometo que te voy a fastidiar para hacer otro otro programita más adelante con algún otro tema que sea súper interesante pero es que con esto podemos pasar el día entero en serio de verdad hay muchos temas hay muchos temas cochambrosos que la gente nos pregunta y yo me he dado cuenta porque yo hacía por mi Instagram hace tiempo los jueves de cochambrosos y yo hacía preguntas y te digo que por mi DM y la mayoría de las respuestas de los que tenían más dudas eran los hombres muchas más dudas entonces hay temas chéverísimos que en una oportunidad más adelante tenemos que tocar y que me encantaría porque yo podría como te digo hablar toda la tarde contigo yo voy para tu casa y tú yo llevo el proceso y conversamos feliz así lo vamos a hacer así lo vamos a hacer un millón de gracias un millón de gracias por tus conocimientos por colaborar tanto en que las personas sean felices porque de esto se trata la vida de esto se trata la vida y de compartir todos tus conocimientos de haber estado con nosotros y de regalarnos a nosotras a nuestra audiencia unos conceptos y unas directrices de vida fantásticos quiero decir también que este programa además de poder verlo por YouTube también lo pueden escuchar por la plataforma de Spotify de Anchor de Google Podcast Radio Public y Breaker señores por favor impelable Pia un millón de gracias de nuevo besos chicas les deseo muchos éxitos y gracias por haberme invitado más bien gracias a ti y hoy felizmente la mala me voy con la canción mi mala hoy soy mala duro bye bye